hola como están bienvenidos a esto que es el 26 o 2 años y 2 meses de mi tratamiento de reemplazo hormonal bueno en esta ocasión mira porque estoy medio asi que parezco mas de barbón que otra cosa pues la razón es porque tuve mi cita en la embajada no consulado es del peru aqui en la ciudad de los ángeles ahorita les voy a contar esa parte de la historia de porque fui primero les voy a contar lo que siempre pasa conmigo siempre osea lo que esta pasando en estos ultimos meses no ah siento que todavia mi cuerpo sigue desarrollándose mas ah lo que si siento es que como que se hizo mas ancho mi cuerpo eso si lo siento y tambien de que ah pues sigue todo moviendose poco a poco ah yo en la parte emocional osea en parte de mi cuerpo siga progresando todo poco a poco no se si ya vaya a parar pronto o va a seguir pasando pero ahi voy ah no mas que ultimamente he sentido mucha ansiedad y aparte de eso como que dependia mucho de la comida de la calle entonces cuando empiezo a comer bastante comida de la calle como que empiezo a engordar osea eso es normal aparte que estabamos diciembre y enero pues creo que son los meses cuando mas engorda y luego tambien me dio como un poco de ansiedad a la hora de comer y empece a comer mucho especialmente a veces de noche a veces de noche se que no deberia pero bueno ah deberia luchar mas contra eso pero no no se no se que me dio bueno aparte de eso en lo otra cosa en lo emocional es que sigo siendo una persona bien sensible sigo 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 cuando me entra la menalcolia me entra todavia fuerte no se a veces me gustaria que se calme eso pero no se si vaya a calmarse creo que va a tener que vivir con eso toda mi vida y aparte de eso osea ya me acostumbre pero a veces cuando estoy con las personas como que me es un poco chocante y no me lo tomen a mal es yo creo que algo que tanto mujeres cisgénero mismo no sufren entonces es lo que es no y si sigo como se dice con toda la piel seca me sigue gustando como ha quedado mi piel de suave el vello sigo no se necesito indagar mas para empezar tambien un tratamiento con láser porque yo no me gusta siempre me lo termino quitando con pinzas a lo que antes solia hacerlo pero mi uña se ha vuelto muy débil y se suele romper entonces eso tambien este necesito tomar como se dice colageno y es son cosas que ya necesito empezar a a llevar y cuidar bueno aparte de eso a ver ahora si les cuento porque fui al consulado del peru en la ciudad de los angeles ah fui al consulado porque necesitaba mi documento de identidad del peru mejor conocido como DNI y y aparte de eso tambien necesitaba mi pasaporte del peru aunque no lo uso el ultimo que tuve solo lo use para un viaje mas uso esto y tambien lo saque porque hace años yo dije que queria renunciar a mi nacionalidad peruana yo preferia otra nacionalidad no lo tomen a mal yo a mi me gusta peru adoro el peru pero hay ciertas cosas que no me gusta del peru como sus leyes entonces ah estaba entre mis planes eso desde muy antes y ultimo volvio a tomar osea después como que ya no le tome importancia pero ultimo empezo a tomar relevancia porque durante mi transicio muchas cosas lo he dejado asi por dejar y uno de ellos fue de cambiar mi nombre yo pensé que era mas complicado de lo que pensé creo que ya lo dije en videos anteriores que ya me dieron la carta mi doctor ya me dio la carta oficialmente para poder presentarlo aqui en la corte al menos aqui en estados unidos ya lo puedo hacer y hoy que fui al consulado pues ah es el segundo intento que lo hago la otra vez fui pero por motivos de tiempo no lo pude hacer entonces hoy volví y lo hice en esta ocasión puedo decir porque antes le pude ver personas que no te tratan bien en esta ocasión pude ver que la chica es super tratable y tambien pues le tuve que decir ya como les digo ya pues ni me da ya pena ni vergüenza ni es noche decirlo no le dije porque yo si pregunté los requisitos para renunciar a la nacionalidad peruana entre los requisitos que me dio esta parte del pasaporte esta el DNI y aparte de eso ah me pedia mi libreta militar osea mi libreta militar no se donde esta no se si se perdió o no y le pregunté como puedo conseguir una copia y me dijo pues para que y le digo pues es que quiero hacer eso osea quiero cambiar mi nombre y mi género mi documento de Perú pero le dicen que es un poco complicado llevar un proceso de corte la cual si es que no me van a poner tantas trabas lo mas es hacer la denuncia y todo pues si lo hago pero si me van a pedir o tienes que venir o tienes que presentarte o tienes que hacer esto no se si este como para estar viajando constante a Perú aunque puedo dejarle a un apoderado o apoderada pero igual siempre me ha gustado ver como va los procesos entonces le digo eso le pregunto que es lo bueno osea también que es lo que va a pasar que mis cosas se engañan y como que ya me he estado preparando un poco incluso pregunté al banco que es lo que va a pasar si es que hago eso entonces a la final no a la final en un tramo le hago la pregunta que nadie quiere escuchar o bueno que nadie le gusta hablar casi y eso es que si yo muero y renuncio a la nacionalidad peruana si es que todavía puedo enterrarme en Perú y la respuesta fue que no no, no, no puedo osea pueden incinerarme y llevarme allá si pero no mi cuerpo caribeño que de caribeño no tiene nada entonces dije como que esto necesito estudiarlo masticarlo y ver bien si es que me va a convenir o no creo que debí de haber indagado más esto desde antes y es fácil hacerlo pero las consecuencias es de pensarlo porque aquí en Estados Unidos pues ya tengo los documentos osea no más es cuestión que vaya les diga quiero cambiar mi nombre ya en mi género claro está y ya ahí muere y queda ya no hay nada más que decir saludo entonces estaba como con eso preguntándole es en si es una cosa que tengo que pensarlo con la cabeza bien fría sin nada de alcohol porque eso porque eso trae consecuencias a la larga y eso fue el motivo de mi viaje sacar los documentos y este tengo un correo electrónico que me dieron para consultar más a fondo la cual si lo pienso hacer y que sea lo que tenga que ser ahora en cuanto a lo que cuando cambia mi nombre y todo eso no es que tenga sueño sino que por la montaña se va a estar tapando el oído bueno tengo que lo que siempre me hago es esta pregunta realmente mi familia estará preparados estarán preparados para que me venga de 20 y siempre o sea mi familia aquí en Estados Unidos y algunos amigos si me ven pero ahora estoy hablando de mi familia y entiendo y eso siempre ha sido como que algo que lo tuve pero como que le oía esa pregunta es que creo que ya está llegando el momento de hacerle más frente a eso porque o sea ya son dos años más de dos años tengo que hacer la transición son muchos los cambios y y bueno voy a seguir adelante tratando de conquistar el mundo bueno no el mundo pero menos lo que está en el mundo hay tan se abrió entonces no sé seguir con eso seguir con mis metas que últimamente me he atrasado empezar a quemar más calorías de noche entonces lo debía mejorar porque si antes decía que me quería morir y todo pero ahora con que si no quiero morirme porque alarmar a la gente o sea yo sé que voy a morir en cualquier momento estas masas y en este video porque estoy marcado puedo morir pero al menos no es mi idea y ahora es disfrutarlo y y seguir con mis locuras así como cuando te intento de color azul que ahora se está volviéndose medio verde esta cosa de los caballeros del zodíaco como Sean Andromeda los que lo conocen como Andromeda bueno o sea son cosas así hacer lo que antes es si tengo más de voy más acercándome a los 40 años pero como que las cosas que antes no me lo hice ahora lo quiero hacer o sea disfrutar de la vida vivirlo responsablemente claro esta nada de de que pueda poner en riesgo más que nada terceras personas suficiente creo que es con lo que ilumia el riesgo para un alabasco y y y ya eso es eso es ahora este si de por si en mi nombre de mi nombre un poco justo hablando de eso siempre la gente se hace la pregunta me dicen como te como crees que te llamo Jin jian jian o chong chong es la forma correcta y digo voy a les digo o no les digo bueno sé que digo que no este pero como estamos tratando de mis documentos todavía que todavía dice jian entonces tengo que decir como se les haga más fácil porque día y después es algo que trato de no estresar porque yo sé que algunas personas no lo hacen con maldad simplemente tenemos aquí en estados unidos un concepto de que si tenemos duda en la pronunciación lo preguntamos cosa que en perú no hay en perú hasta me dicen gea y digo ok al menos sé que se refiere a mi no aunque hay veces ya entro en conflicto ya entro en conflicto o sea en serio entro en conflicto cuando dicen a jean o maite y luego hay otras personas que también se llaman maite y digo tengo hablando de la otra persona o de mi y bueno ese si es un conflicto que tengo hay veces pero fuera de eso no me hago problema la gente es libre de decirme como como hacer dinero de una forma más fácil y ya bueno este eso fue más el motivo de este periodo de hablarles que es lo que está pasando con eso del cambio de nombre y de género y si es que me preguntan si pienso operarme porque eso es algo que si me ha preguntado a muchas personas y es que si simplemente ahorita o sea si me gustaría hacerlo ahorita ahorita pero ahorita tengo que estar viviendo con otras cosas porque sé que cuando hago eso voy a necesitar reposo o sea caminado con operaciones de resignación de género entonces para eso necesito prepararme más cuando no voy a tener responsabilidades porque ahorita tengo todavía responsabilidades que hacer para eso poco a poco poco a poco voy avanzando o haciendo mis cosas entonces así vamos y así va la cosa bueno ahora sí hasta la próxima y en mi próximo video les va otra historia más algo que he visto que se hace interesante en la gente es como es que supe o como es que descubriste que eres una persona trans eso no va a ser en el siguiente video porque eso también es una historia bien peculiar que muchas personas me han hecho ok bueno hasta la próxima y cuídense manténganse bien emocionalmente de salud recuerden si ustedes están emocionalmente bien estables y son felices las demás personas lo van a hacer también ya sea por lo que influyas o por como tratas a las personas y ahora sí hasta la próxima vez